Buenas tardes a todos. Javier Niño, muchísimas gracias por su exposición. Hay desde luego el interés por Mercosur, lo vamos a subrayar todo. Nos encantaría realmente tener que tuviéramos un calendario y que realmente lo pudiéramos cumplir. Creo que es el interés de todos. Dicho esto, a mí me faltan bastantes cosas en esa información. Nosotros estamos viendo, Leopoldo López lo acaba de subrayar, estamos pasando de alguna forma por encima de unas violaciones bárbaras que se están produciendo en países iberoamericanos que van a estar presentes supuestamente, van a estar presentes en la cumbre de la CEDAC. Yo quiero saber cómo van a arreglar esto. Nosotros ya sé que se ignoran muchas cosas que pasan aquí. Por ejemplo, la resolución de septiembre del 21 sobre Cuba, en la cual se pedía la suspensión del acuerdo bilateral con la Unión Europea. Se ha ignorado, se ignora permanentemente y no se ha hecho nada. Y se sigue financiando la dictadura como una dictadura que está ayudando, pues está ayudando en este momento a toda la violencia y los disturbios en Perú contra las instituciones democráticas. Por ejemplo, ayudó, por supuesto, en el proceso de subversión en Chile para que hubiera un cambio de régimen para el proceso hacia la Asamblea Constituyente, que es lo que se intenta en Perú. Tenemos el régimen de Bolivia, que está deteriorándose continuamente también, que tienen a Camacho y que tienen a Áñez en la cárcel. Áñez, que fue la que presidió una transición que contaba con el aval de la OEA y de la Unión Europea. Y la Unión Europea no ha levantado la voz en ningún instante por una señora que está en la que la presidenta constitucional transitoria que lleva en la cárcel ya más de un año. Quiero decir, que están pasando cosas que realmente siempre cuentan, por parte de la comisión y del alto representante, realmente con una tolerancia y con una falta de irritación que se echa en falta en la violación sistemática de los derechos humanos. Por no hablar, por supuesto, de las barbaridades que se siguen perpetrando sistemáticamente en Venezuela. Tenemos los informes de las Naciones Unidas sobre Venezuela y, sin embargo, lo que estamos intentando es buscar las presiones con la crisis de Rusia para levantarle las sanciones a uno de los principales aliados de Rusia, como es Cuba también, como es Nicaragua también, que es Venezuela, con presencia militar directa allí, como también hay presencia iraní, que tampoco hablamos de eso nunca, nunca aquí, que también es alarmante, que tenemos un subcontinente que cada vez deriva más en esa dirección. Que hemos visto como ayer el señor Lula, y ya sé que están de moda, nosotros sabemos que ahora mismo los desplantes políticos han estado, son muy de actualidad, pero casi compite con el del rey de Marruecos a Sánchez, el que se ha producido por parte de Lula al señor Solz, cuando el señor Solz le ha pedido ayuda, ayuda para ayudar a Ucrania en la defensa de su territorio frente a la agresión y la invasión rusa. El desplante por parte de Lula ha sido muy, muy notorio a un país como Alemania, que le ha estado, desde que llegó Lula ensalzado a los altares, se le está volcando toda la ayuda que se ha estado negando al presidente anterior. Es decir, que estamos teniendo un enfoque hacia Iberoamérica donde parece que nosotros toleramos allí lo que no toleraríamos jamás en Europa. Y eso es una actitud que realmente tenemos que revisar y que me gustaría que también la Comisión tuviera cierta sensibilidad hacia lo que está pasando y que actuara también y que no callara sistemáticamente como calla frente a todos, frente a todas las agresiones que hay siempre de un lado, porque siempre son las del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla, las que se ignoran aquí o las que se toleran o encuentran comprensión sistemática, como fue la represión en Cuba del 11 de julio. En ese sentido, yo espero que antes de la cumbre de la CELAC tengamos muy claro quién puede venir aquí y quién no puede venir. Y si hubiera venido, si hubiéramos tenido una dictadura de otro signo, a ver si realmente también sería convocada a la cumbre en Bruselas. Muchas gracias.